Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día y tenemos hoy un arma. Obviamente quien le dio play a este video, pues ya sabe de qué arma se trata. Es una arma que la neta es que a mí me gustó mucho, por lo menos cómo salió en la historia. Y quiero mostrárselas para ver qué tan chida es comparado con lo que tenemos de expectativa acerca del material y de la calidad con la que se fabricó. Para mí, el mejor personaje que ha hecho Henry Cavill, el que hace en The Witcher. ¿Te gusta o no te gusta? Fíjate que me gusta más que Superman. Sí, me late la personalidad y todo lo que hicieron. Y quien haya visto la serie The Witcher de Netflix, sabe que dentro de las habilidades que tiene este cuate, aparte de agarrarse a madrazos chingón y tener un poquito de poderes, pues también el manejo de la espada está muy cañón. Es por eso que tenemos aquí el unboxing, del unboxing, del unboxing, la caja sobre la caja sobre la caja. Y vamos a pasar al arma. Sí, yo sigo preparándome, ya les he dicho, para mi apocalipsis zombie. Tal vez a ustedes ahorita se les haga un exceso, pero va a pasar. Yo seré parte de la resistencia. Si quieren venir a armarse para defenderse de cualquier tipo de zombie, no sé si va a ser una infección o va a ser muertos vivientes o va a ser algo. Algo que tiene que ver con todo esto. The Gunsters. Pero cuando llegue el momento, ustedes podrían tener esto en sus manos. No manches, güey. Miren nada más, miren nada más, híjole. A ver, primeras impresiones. Así de bote pronto, al tenerla en mis manos, tiene un peso bastante aceptable, bastante chido. Porque luego a la hora de hacer réplicas de las espadas, pues suelen ser bastante pinchonas o pueden ser muy delicadas. Que el material no esté chido, que a la mayor provocación se rompa o que realmente no tenga una similitud con lo que hemos visto en la ficción. Y déjenme mostrarles justamente esta espada. La espada se llama Aero Ding y dicen que fue, dice la leyenda, que fue encontrada justamente al más puro estilo de la espada en la piedra. Justamente clavado en una roca. Y así es como The Witcher la separa y se convierte en su mejor amiga. Miren nada más, pues sí está bien chingona. Esta réplica que sacaron, digamos que, como lo pueden observar, en esta parte no tiene filo, no tiene filo ni nada. Pero en la punta sí haces una brochetita. A ver, ponte de perrito. ¡Ah, caray! Esto sí está cabrón, güey. Sí tiene un filo cabrón. Y vean el diseño. Muchas veces el diseño tiene que ver sí con la hoja de la espada, pero sobre todo con el mango. Y tiene un diseño muy particular. La neta es que está bastante chido. Con la decoración, obviamente, de los lobos, que es muy importante dentro de la serie. Con un mango suficientemente amplio como para empuñarla con dos manos. Y con esta parte que, pues, tradicionalmente siempre están así como perpendiculares. Aquí está así como en diagonal. Geralt de Rivia. Así se llama el personaje que empuña esta espada. Con la cual, pues, le da crank. Le mata a cualquier cantidad de seres fantásticos, monstruos y demás. Y porque está muy cabrón. O sea, está casi igual de mamey que yo. Y bueno, para los madrazos, güey. Si es un guerrerazo, imagínense cuánto tiene décadas. Muchos dicen que tiene más de 100 años, inclusive. Dándose en la madre, siendo como una especie de cazarrecompensas. Y bueno, aquí está donde la puedes enfundar. Justamente para que la puedas llevar al más puro estilo de The Witcher. Ponemos acá. Le vamos a quitar ahora esta otra parte. Lo que les puedo decir de esta funda donde se coloca es que, pues sí, es una especie de cuero. No termina de ser totalmente de piel, sino más bien es como un cuero. Y se supondría que podrías ponerla en tu espalda. Aquí, la parte de la vaina. Para que en cualquier momento que necesitas, puedas desenvainar. Y puedas darle en la madre a tu enemigo. Así es como lo lleva el buen Geralt. ¿Qué? Pues bueno, ya se convierte esto en un objeto de colección. Pues porque dice mi mamá que siempre, ¿no? Dice el buen Henry Cavill. Que pues ya no quiso. Yo pensaba que era por Superman. Por el compromiso que había hecho con Warner. Porque al mismo tiempo que se anuncia el regreso un poco de Superman. A los pocos días se anuncia el retiro de este brother. Del personaje de este Geralt. No manches. No. No es práctico. No es cierto, ¿eh? No le crean. La ficción es práctico. No es práctico. Eso no me lo esperaba. Pero anuncia su retiro, güey. ¿Qué tal, güey? Que se retiró Henry Cavill del personaje. ¿Saben qué? Me voy y le va a dar la batuta. No sé si haciendo el mismo personaje a Liam Hemsworth. Al hermano de Chris Hemsworth. Tal vez la espada siga siendo la misma. El personaje lo van a cambiar. Le van a poner peluca a otro brother. Y ya se van a empezar a agarrar a madrazos. También tienen muchos planes con varios spin-offs. Uno de ellos ya salió. Le fue medio pinche. No, la gente no lo vio. Pues porque obviamente todo el mundo estaba esperando de ver a The Witcher, ¿no? Y lo demás no está tan chido. Por lo menos eso es lo que ha dicho la audiencia. En la parte del mango tiene esta especie de hilo de cuero. Que también está enredado a lo largo de todo esto. Y con este par de vivos en metal. Con esas rayitas. Se le dan ondita. Y que le dan justamente la forma para que tú la puedas empuñar. Ojo. Hay dos espadas. Tal vez unos están más relacionados o familiarizados con la otra. Que es de acero. Y hay otra que es de plata. Muchas veces, pues digamos que mitológicamente hablando. Se ha dicho que la plata es para acabar con seres fantásticos. Con monstruos. De esta forma puede cercenarlos. Puede darles un corte. Y puede inclusive deshacerlos, güey. Tiene los lobos que hacen referencia directamente a la escuela del lobo. Donde él se prepara como The Witcher. Porque sabemos que es parte de este grupo. Y a veces vas a ver que se pelea con una espada y otra. Muchos fans han dicho, oye, falta ahí un poquito de continuidad. Pero la banda de Netflix ha sido súper reiterativa diciendo, no, es que tiene dos, güey. Y por eso a veces saca una y a veces saca la otra. Pues ya sabemos que tiene un estuche de meonerías ahí, este, cargando siempre en el caballo o donde sea. Y pues suena lógico. Y si no, eso es parte de la ficción, muchachos. Son dogmas de fe, del entretenimiento que ustedes tienen que adoptar o desechar. Decídanlo como quiera. Aquí miren nada más. Puedo decirles que esta parte de la vaina no está tan resistente que digamos. Está también hecho como si fuera con una especie de cuero. Pero está medio equis. Está más delicadito y más, pues no sé, güey. Como siento que está más hechizo. Aunque tenga buen lejos. Creo que tiene buen lejos, ¿no? Y comparado con el peso de la espada, pues ahí no corresponde muy bien. No es tan congruente una cosa con la otra. Pero el punto es que está chingona. Y es parte ya de las consentirazas. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Dime qué es lo que te parece esta espadita. Y dime cuál de todas las espadas que han salido en las series y películas es tu favorita. Pasenla chido, suscríbanse, sígueme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.